Una niña triste le decía al papá Una niña triste le decía al papá Regálame algo en la Navidad Regálame algo en la Navidad Ay, una muñequita tú me vas a comprar Una muñequita tú me vas a comprar Una niña triste le decía al papá Regálame algo en la Navidad Una niña triste le decía al papá Una niña triste le decía al papá Regálame algo en la Navidad Regálame algo en la Navidad Yo lo que es que seo, como en el que está Yo lo que es que seo, como en el que está Esa niña triste le decía al papá Regálame algo en la Navidad Una niña triste le decía al papá Una niña triste le decía al papá Regálame algo en la Navidad 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 Ya yo me despido, voy a terminar Una niña triste le decía al papá Regálame algo en la Navidad 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 Regálame algo en la Navidad